¿Qué tal? Soy Adan Isais y te quiero invitar a mi página web que es como el Netflix de los cursos de SOLIDWORKS. En esta página vas a poder encontrar lo que son varios recursos para que te puedas ir motivando, para que vayas viendo de lo que se puede hacer con el programa. Además, y lo más importante, lo que son cientos de horas de entrenamiento en SOLIDWORKS para que puedas llegar cada vez más lejos, aprender un montón de cosas y cumplir lo que son todos tus sueños y tus metas. Chécalo en adnisais.com ¿Qué onda, chavos? La semana pasada que hice esto del diseño como experto, la verdad ni me acordé que había dejado pendiente lo que era la primera, que era la de SOLIDWORKS, lo que es el examen de muestra más nuevo del SOLIDWORKS, que hice como que la primera parte y ya no hice lo demás. Entonces, bueno, pues para continuar con eso, pues lo vamos mostrando por acá. Entonces, bueno, me quedé con esta pieza, había hecho lo que eran algunas modificaciones, ya había hecho lo que era la pieza y todo esto. Y, pues me faltó, y bueno, lo que se supone que iba a continuar la semana pasada, era lo que sigue de las modificaciones de la pieza, pero pues bueno, ahí les van. Entonces, esta pieza se va a modificar y se le van a hacer estos cortes y estas cosas aquí ya para quitar lo que es material. Entonces, estas que son las modificaciones, pues vamos a ver qué es lo que cambió. Por ejemplo, bueno, lo que es la medida A, B y C, estas siempre cambian, entonces estas las voy a actualizar al final. Pero, pues se le agregaron lo que fueron unos cortes. Déjenme quito mi cámara pequeñita para que se vea mejor. Se le pusieron lo que son unos cortes aquí, este corte de 19, que pues aquí se representa que empieza a 52 de acá de la orilla. Y corta, pues prácticamente todo este cacho con una profundidad de 19. Está este corte de 24 a una separación de 12, pero ese corte de 24 a una separación de 12, tiene lo que es este perfil en forma de arco, el cual tiene un radio 41, cuyo centro es coincidente con esta línea. Entonces, bueno, para no estar batallando mucho en hacerlo, pues vamos a hacerlo. Ahí les va, entonces el primer corte este, pues no tiene chiste, sobre esta cara voy a hacer un croquis nuevo. Aquí la verdad las medidas generales del rectangulito que voy a utilizar no importan mucho. Voy a poner lo que empiece más o menos por aquí. Digo que no importan mucho porque al final lo importante es que corten ese pedazo, así que pues voy a poner este punto que sea la intersección de estas dos aristas para que quede ahí en la esquina y que ya lo único que quede bailando, pues sea esto. Siento que está muy oscuro, le voy a cambiar el color. Ahí está. Entonces ya lo único que queda bailando, pues es esto de aquí, que es la medida de 52. Ahora, si yo lo pongo aquí nada más de 52, para este caso va a estar bien, pero me preocupa que eventualmente, si por alguna razón, por algún cambio, por alguna cosa, pues este, no sé, este 52 quedara con este radio, pues este corte, como está a esta altura, pues a lo mejor no lo va a alcanzar a cortar. Entonces, a veces, pues no conviene hacerlo directamente así, sino pues a lo mejor forzarlo un poco más y poner este que quede colineal con esta de acá de abajo y poner este punto que sea la intersección de esta arista con esta arista para de cierta manera asegurar que esto siempre tenga el ancho total de la pieza. Que bueno, también lo podría vincular con la medida de B y otras cosas, pero pues bueno, creo que no hace falta, creo que con ponerlo así, pues ahora sí ya nos estamos asegurando que haga el corte de toda la figura. Pues bueno, este ya nomás sería un corte, pues con el espesor de 19. Ya está, no tiene mayor ciencia. Y lo que es el corte de acá, este de radio 41, 36, a 12 y 24, pues va a estar bien fácil. Lo voy a hacer acá atrás. ¿Por qué atrás? ¿Por qué no adelante? Porque aquí la medida que nos da es esta medida de separación de 12 de la parte de atrás hacia el frente. Entonces, como nos da esta medida de separación de 12 y esta C yo sé que va a ir cambiando, si yo lo pongo aquí enfrente y hago la diferencia de C menos 36 para esta medida, a la hora que cambie este voy a tener que actualizar esta medida y la voy a tener que estar actualizando a cada momento. Entonces, me conviene más ponerlo acá atrás y hacer el corte hacia el frente que ponerlo al frente y estar haciendo el cálculo de la diferencia. Entonces, por eso lo voy a trabajar acá atrás. Voy a poner el croquis. Voy a poner un círculo aquí. Sí me conviene verlo no de frente a cómo está la pieza, sino a lo mejor de frente al modelo. Entonces, esto lo voy a poner algo así. Le voy a decir que este centro vaya coincidente con esta lista que es lo que se marcaba allí. Y pues el radio de 41. Esto que me está dando aquí es diámetro. Entonces, hay que tener cuidado de no confundirnos de radio y diámetro. Lo voy a poner ahorita 82. Que sería, pues ya, lo doble, lo doble del radio. Pero, nomás para que se represente el radio, lo que voy a hacer es que esta medida la voy a cambiar y aquí en sus propiedades, en líneas indicativas, le voy a decir que me lo cambia, que muestre el radio. Para así, pues estar seguro que tengo el radio de 41 como lo marcan. Por acá ponen la altura. Y esta altura está interesante porque es la altura de acá de arriba a la intersección de este arco con esta línea de 36. Entonces, para eso me voy a tener que apoyar de poner un punto. Esto lo voy a poner aquí. Con la herramienta de punto voy a poner un punto que sea la intersección de este arco con esta arista. Entonces, que quede el punto allí. Entonces, nomás para asegurar, vemos que ya queda coincidente el punto con el radio y coincidente el punto con la arista. Entonces, aquí todo bien. Ahora sí le voy a poner la altura de aquí para acá de 36, que es lo que marca, 36. Entonces, ya con eso tengo lo que es el croquis. La verdad, este excedente no me preocupa porque, pues al final, pues corta la pieza. O sea, no hay que hacer la figura aquí del rectangulito o de todo esto porque es perder tiempo. Entonces, ya nomás le voy a decir que me haga el corte. Esta profundidad del corte es 24 y más o menos de algunas otras cosas que he visto en otras series de diseño como experto, aquí le voy a decir que me haga la equidistancia de 12 hacia el frente. Entonces, aquí ya viéndolo desde arriba, lo que vamos a ver es que me hace el corte a partir de una equidistancia de 12 y me lo hace 24 hacia el frente, que es, pues estas medidas que nos está pidiendo acá. Este 12 y este 24. Entonces, 12 y 24. Y con eso ya me aseguro que ya quede lo que es ese corte. Entonces, con esto ya tengo lo que son las modificaciones. Ya lo único que me falta es checar, pues, qué más me está pidiendo cambiar, que pues son las medidas de A, B y C. Entonces, aquí esta era la medida de A, pues ahora va a ser de 86. Aquí esta va a ser la medida de B, que ahora es 58. Y la medida de C, que era la extrusión, esta ahora es de 44. Entonces, reconstruyo, checo propiedades físicas, y me dice 697 gramos. ¿Qué esto lo podemos corroborar? Por acá venían las respuestas. ¿Cuál vamos? Ya no me acuerdo. 628. ¿Sí, si era la 5 o era la 4? Sí, creo que es la 5. 628. A ver, entonces algo me está faltando. 628. Si es la 5, ¿qué nos está faltando? 41, 36. Ah, pues sí. No me había fijado que también lleva esto de acá, de abajo. O sea, que se corta. Por eso digo que si le pongo atención al dibujo, me voy a dar cuenta que no solo se corta esto, sino que se corta también esto de abajo. Entonces, lleva este corte a la altura de 19. Y, pues, prácticamente la misma altura, o bueno, la misma profundidad de 19 que esta de acá de arriba. Entonces aquí, así rápido, lo que voy a hacer es que voy a editar este croquis. Y, pues, ¿cómo lo haré? Para no batallar, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí un rectangulito que empiece de aquí para acá. Y voy a recortar algunas cuantas cosas. Por ejemplo, esta línea no me sirve. Esta línea tampoco me sirve. Voy a recortar lo que es este de aquí y este de aquí. Y esta la voy a extender hasta acá. Para que sea una sola línea. Nomás lo hago para que sea una sola línea. Entonces ya, pues, tengo la altura. Este lo voy a poner que sea, pues, hasta acá con este. Ya, para no andar batallando. Y, pues, ya tengo lo que fue esa altura de 19, que, pues, de hecho es la altura, recordando un poquito desde este croquis inicial, pues, es esta misma altura. Y la profundidad que era 19, pues, es la misma profundidad que el otro de acá. Por eso digo que si lo reviso bien, vamos a tener la medida que es 643.2. Vamos a checar acá nomás. Ya ni me fijé, ni me acuerdo cuánto era. 628.18. La fregada, no. La estoy regando mucho. ¿Qué más me falta? ¿Qué más se me pasó? ¿Qué más no me fijé? 19, 52. ¿Saben qué, chavos? Ando dormido. Ni me ha fijado que lleva este también. No, sí. Ando dormido. No, no me hagan caso. Bueno, sí, sí haganme caso, pero entiéndanme que soy humano. Bueno, no pasa nada. Este se hace rápido. Este de acá para acá. 14. De acá para acá. 14. Diámetro de 11. Y corto por todo. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Antes de revisar, ya estoy empezando a dudar de mí mismo. No. Bueno, antes de revisar, o que parece que sí, que ahora sí era todo. Vamos a checar ahora sí, a ver si ya le atiné. Profesión física, 628.18. Creo que ahora sí, ahora sí era. Donde estaba, 628.18. Ahí está. Ahora sí. Les digo, chavos, ando dormido. Son las, bueno, ustedes a lo mejor no lo van a ver, pero son las 8 de la madrugada. En fin. Bueno, a ver, este era el 5. Ok, ya lo modifique. Ya está. Este ya quedó. Ahora las otras modificaciones. Las otras modificaciones. Me dice que, ok, falta hacer, pues este de aquí, que es como una especie de vaciado. Y digo como una especie de vaciado, porque la realidad es que no es un vaciado como tal. Si fuera un vaciado, el vaciado afectaría a toda la pieza, pero esta parte de aquí queda sólida. O sea, realmente es como una especie de corte equidistante, pero que se tiene que hacer a dos alturas, porque si hago el corte, si hago la equidistancia de aquí, de esta cara de enfrente, pues ok, todo va a estar bien y demás, pero pues luego, ¿cómo hago este corte aquí con este espesor de 12 que marca acá atrás? Pues no, tengo que hacer una segunda equidistancia. Entonces, la verdad es que aquí no hay un atajo muy rápido de cómo hacerlo, porque forzamente lo voy a tener que hacer en dos partes. Entonces ahí les da. Voy a hacer primero lo que es el croquis en esta cara, que va a ser la equidistancia. Como ya está esta cara seleccionada, pues ya me agarra todo lo que es el perímetro exterior. Aquí ya no me lo voy a cambiar la equidistancia a uno. Y un truco en caso de que no se lo supieran es que si yo doy clic por la parte de adentro, se va a aceptar lo que es la equidistancia, pero se va a invertir de lado. Ahí está. Se invierte de lado y se acepta la equidistancia. O sea, es un truco nomás como para, pues ya una vez que está todo listo, pues cambiar de lado rápido, pues nomás le das clic del lado donde va la equidistancia. Le das clic por fuera o por dentro como para aceptar y que se ponga. Nada que ver, pero estoy haciendo allí ademanes y un montón de cosas y se me olvida que ya no me están viendo la cámara. Ahí está. Que hago ademanes y todo y se me olvida que ya no me vengo. Bueno, total, esta era la equidistancia en milímetro. Ya le voy a decir acá que se haga el corte. Esto ya todo bien. Que se haga el corte de momento. A ver, vamos a ver aquí. Pues dice equidistancia de uno típico o tip. Este tip da a entender que a menos que se especifique lo contrario, pues vas a considerar ese mismo espesor. O sea que aquí, este de acá atrás, esta pared que no se viene, o sea, no se ve la cota aquí, pues lo vas a intuir que es también de un milímetro. Igual a este espesor de aquí, que va a ser pues esta separación de acá de este corte, también es de uno. Entonces, tomándose en cuenta, le voy a decir aquí que se haga la equidistancia de la superficie. Respecto a esta superficie, una medida de un milímetro. Para mantener lo que es un milímetro de separación con la parte de atrás. De nuevo, porque si yo hago el vaciado, el vaciado me va a afectar toda la pieza. Aquí nomás como para que se vea esto con fines demostrativos. Si yo le digo que me haga el vaciado de un milímetro, este vaciado me va a afectar toda la pieza. Entonces, esto no es lo que se busca. Entonces, vaciado no. Entonces, de nuevo, se tiene que hacer en dos partes. Una parte para hacer esto y otra parte para hacer, pues ahora esta equidistancia que igual es de uno, uno, uno y esto de dos. Entonces, se tiene que hacer aparte, pero aquí ya no es tanto una equidistancia, al menos no en todo. Ahí les va. Para esto, voy a hacer aquí un croquis nuevo. Voy a convertir entidades, porque esto de aquí de adentro, esto ya tiene la equidistancia de un milímetro que se busca. Lo que no tiene la equidistancia es, pues este radio, el radio 41, pues hay que ponerle también la equidistancia para dejar este espesor. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es que voy a cambiar la forma en que se visualiza la pieza, para que se vean las aristas. Y a esta sí le voy a agregar la equidistancia de un milímetro. Ahora, podríamos hacer el corte así tal cual está ahorita, pero no sé, la verdad a mí me causa conflicto, entonces yo prefiero hacer el recortar entidades para quitar estos cachitos excedentes. Esto de aquí, que no lo utilizo, esto tampoco lo utilizo, que se vaya todo eso, y ya quedarme nomás con esta parte de croquis. Y ya que tengo este croquis, ahora sí decirle que me haga el corte con una equidistancia de la superficie, de la cara de atrás a 12. Entonces ya nomás selecciono la cara de atrás, y ya tengo la equidistancia de la superficie de 12. Entonces con esto ya se está haciendo, pues ese corte, así como lo está pidiendo la figura. Y pues ya nomás es cambiar lo que son las medidas de A, B y C. Ah, no, aquí no se cambian las medidas de A, B y C. Se queda igual. Entonces a ver, vamos a calcular. ¿Dónde está? Calcular propiedades físicas. 432.58. Vamos a ver qué dice acá. 432.58. Entonces ahí está. Entonces de momento, pues hasta aquí voy a dejar el video para que sea un video cortito. Y pues ya la próxima semana, en el siguiente episodio de Diseña como Experto. Diseña como Experto que sí está despierto, porque si están dormidos como yo, pues les va a pasar esto. Entonces aguas chavos, despiértense, un cafecito, háganme caso. Hagan como les digo y no como yo hago. Ya en lo que es la siguiente semana, pues ya hacemos lo que es este ensamblecito, pues ya para ir poniendo lo que son estas piezas, las relaciones y todo lo demás. Pero bueno, eso ya lo vemos en el siguiente episodio de Diseña como Experto. Entonces espero que hayan aprendido algunos cuantos trucos. Espero que hayan aprendido que todos somos humanos. Que a todos, hasta al mejor cocinero se le quema la sopa, como dicen. Que ahorita, pues igual vengo dormido, no me hagan caso. Bueno, sí, háganme caso, pero no tanto. Bueno, en total, ya quedó chavos, pues que les vaya bien, que hayan aprendido. Y pues cualquier cosilla, pues a mí me echan un grito y me dejan sus comentarios. Gracias por ver mis videos. Espero que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Y si te gusta y todo, pues me puedes ayudar con un like, con suscribirte o compartiéndolo, para llegar cada vez más lejos. Y pues te recuerdo mi página web, el Netflix de los cursos SolidWorks ADN6.com. Nos estamos viendo.